Hola amigos de YouTube, hoy tenemos un video especial, obviamente yo no soy el Angelito, soy uno de sus hijos y este video es especial porque el Angelito está cumpliendo 60 años, entonces le queremos hacer este video sorpresa, un poco para agradecerles y darle nuestro mensaje de parte de los hijos de él. Bueno, esto va a ir subido al canal y también lo vamos a pasar en las fiestas. Seguramente se acuerdan de estos dos que estuvieron en este video si quieren verlo, él son también, mis dos hermanos también, hijos, y yo, Iván, y bueno nos juntamos porque queremos hacerle este homenaje, por así decirlo, al Angelito. El homenaje por los 60 años. ¿Qué cumple se hace entre papi? Así es, yo pensé que era el mago. ¿Iba a ser joder o algo? Sí, hasta estaba el cumpleaños, no sé cuánto irían ahí. Ah, y la idea es que nosotros le llegamos unas palabras, así, morir, recordemos, un poco, un poco de lo que ha hecho y lo que ha vivido. Olvúdese todavía. No, no, oiga, es papi, no, para un poco, para un poco. Bueno, ¿quién empieza diciendo unas palabras emotivas? Empezamos. Que empiece el más chico. De menor a mayor, yo siento. ¿Qué vive con Angelito? Ah, sí. Ahí le hay que hacerle un homenaje. Sí, no, es bueno, ahí le hay que hacerle un homenaje. Por eso podemos empezar, por eso podemos empezar a contarles un poco lo que es vivir con el Angelito y la Dermi, pero en este caso vamos a tomar. La Dermi es un video aparte. Sí, dos o tres. Una saga aparte. Un disco duro aparte. No es fácil, no, no, no es fácil, con el Angelito y sus experimentos, sus ideas, sus atrapadas de ladrones y su locura, porque se despierta a las seis de la mañana con una idea y lo tira, hasta que alguien lo escucha ya, obviamente. Eso es más o menos vivir con el Angelito. Cada tanto de bien que estás ahí comiendo cocina, se siente una explosión de fondo, pero todo controlado, todo controlado. Defensa civil, defensa civil, protección civil. Este, bueno, sería el turno del medio. Es casi mi viejo, mi viejo. Gran persona viejo, inteligente. Una de las gran personas, persona con muchos valores y honesta. Que yo creo que nos inculcó. Está hablando en serio, boludo. Tremendamente los tres, ya que... No sé que me cago en lo que iba a decir yo. Ah, hubieras hablado primero. Bueno. Pero... Si bien somos tres personas diferentes, cuatro personas diferentes como mi viejo, más o menos a codo lo mismo. Buenas personas, lo que llegamos a entender. Bombero. Aparte de su laburo. Escau. Fuerza de la policía. Bueno, persona que mi viejo siempre nos enseñó, nos enseñó buenos valores, nos enseñó a cuidar los animales de chico. Nunca nos dejó tener gomera, por ejemplo, para no matar un animal, un pajarito. No, 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 en serio. Lo único que no le damos, no le damos de papá. Creo, hay que ver con que tengo unos 60 años, así como... Como tiene don Ángel ahora, pero... No creo que vamos a ver ese nivel de locura que tiene. Bueno, che. Pero bueno, nada más que agradecerles por los que nos enseñó, agradecerles por los que nos enseñó, y los que nos sigue enseñando todavía porque... Porque sí. Nada, pero bueno, agradecerles y desearles un muy buen feliz cumpleaños en esta fiesta. Y bueno, que... Y que siga siendo como es. Y que lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Y bueno, le deseo la palabra... ¿Le deseo o le cedo? Le cedo la palabra a mi hermano. No. Bien. El adoptado del medio, básicamente, me robó todo lo que iba a decir yo. Entonces, me dejo... Sin palabras. Eh... Angelito. 60 años. La mitad de la vida. ¡No! Ahora viví 120. No, vení bien, viejo, eh. La verdad que vení bien. Bien de salud, económicamente bien. La familia ven con ti, tu vida. De la cabeza, más o menos. Andar y muy flojito de cabeza. Pero bueno, bueno, no se puede llegar a los 60. Completo, íntegro, viste. Pero bueno, 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 bueno. Casi, 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 casi la perfección. Así que bueno, en este día, aquí estamos todos reunidos, con gente que queremos, con gente que no queremos tanto, porque allá hay uno que me debe. Allá, fíjate bien. Me llaman que no lo veíamos aquí. ¡Si va, si va! ¡No, ve! ¡Ey! ¡Paga el caradura! ¡Volve! Sí, ya, sí, ya va, cae de nuevo. Estamos todos acá reunidos para agazajarte, precisamente, en estos, en este natalicio número 60, según decís vos. No puedo agregar mucho más porque mis hermanos ya dijeron todo. Lo único que se puede cerrar diciendo es que la vida de una persona es la cosecha de todo lo que siembra durante todos sus años. Y, precisamente, como se lo dije a otras personas que quiero también en sus cumpleaños, si vos tenés este grupo de personas hoy acá queriéndote y festejándote el cumpleaños, es porque has sembrado y cuidado muy bien esas semillas durante todos estos años. Por eso tenés tanta gente que te quiere y que está hoy reunido acá festejándote tu cumpleaños en unos 60. Que sean muchos, pero muchos, muchos más papi, ¿eh? Es verdad, Angelito, sos un distinto. No es fácil encontrar… Especial. ¡Ah! Especial me gusta más la palabra. Sí, que tenga las cualidades, lo buena persona, lo generosa, lo humilde… No, sí. ¿Qué? ¿Milde? Angelito. No es fácil encontrar una persona como vos que reúna tantas cualidades, que sepa tanto, que nos hayas enseñado tanto. Eso es lo más importante de todos. Quizás agradecer todo lo que nos enseñaste tanto en conocimientos como en valores. Te lo vamos a agradecer siempre. vamos a tener un conciliación importante para el geriátrico. Para el geriátrico, obviamente, sí. Va a ser bueno, va a ser bueno. Así que ya… Tendré toda la cuidación que tengas vos, va a ser bueno. Ya estuve viendo unos pares y hay uno que tiene pileta, así que… No. Así que, bueno, es solamente agradecerte que hayas pasado bien, que te haya gustado esta sorpresa y que también nos acompañes mucho tiempo y nos enseñes mucho tiempo, durante mucho tiempo más. Bueno, amigos, y será hasta que nos veamos. No me siento bien. Y trabajé, ¿no? Bomba. Bueno, bueno. Ya está, ya pasa. Bomba. Bomba. Todo el día. Todo el día bomba. Ya está todavía con mi viejo. Che, buena mierda. Che, acá según el código civil, a partir de los 60 años, se puede declarar insano una persona. No, no, no. No, no, no.